¡Y sus amigos! Buenas noches, buenas noches. Qué chévere, estamos muchos ya en verano, ¿verdad? ¿Estamos de vacaciones? Bueno, los que están en la escuela ahora mismo están de vacaciones fuera de la escuela y los maestros ya empiezan full vacaciones, así que ya estamos a ley de nada y aquí estamos en vivo, Raymond y sus amigos para llevarle alegría a todos ustedes en estas vacaciones y yo me vine a enterar hoy que este domingo es la noche de San Juan. ¿Ustedes lo sabían? ¿Verdad que eso, como que este año no lo han anunciado? ¿Eso no lo han anunciado este año? Yo creo que lo habían movido o algo, pero entonces déjame hacer una encuesta aquí a nivel de aplauso. Aplausos a los que van a celebrar la noche de San Juan en la playa. Aquí hay 300 personas y como 6 van a celebrar esta noche. Bueno, el domingo. Aplausos a los que no van a celebrar la playa la noche. Yo los entiendo, yo los entiendo, es que es una noche difícil. Primero es domingo, entonces el lunes hay trabajo. Entonces ya uno está embaratado porque eso es a las 12. Hay muchas personas que llegan a las 7, a las 6, a las 5, a las 4 y a las 10 de la noche se van porque están cansados. Entonces no tienen que estar a las 12 de la noche celebrando la noche de San Juan. Pero ahora con los trajebaños, que todo el mundo está cambiando sus trajebaños. Ahora siempre hay la mujer que se pone los bikinis, bien sexy, pero se pone una camisa larga y se pasa todo el tiempo tambándose. ¿Para qué se pone el bikini? Está ahí, no me miren, me da cosa. Se pasa, entonces el hombre ahora, ahora están los trajebaños cortitos de hombres, que son bien cortitos aquí. Entonces tú nunca te lo pones y te lo pones esa noche, ¿tú ves? Entonces está hincho de las rodillas hasta arriba. Uno se ve tan horrible. Mira un pana mío, fue la noche de San Juan, mira, 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 mira. Se puso sonblock, ¿para qué te pones sonblock? Y los he visto con gafas, con gafas en la cabeza, celebrando la noche de San Juan, como es playa. Siempre hay uno que se mete a la playa, está con tuerca, con el vaso acá arriba y con las gafas puestas. La gente que hace el barbecue, pero tiran el carbón debajo de la arena. Mire, no tire eso, que hay muchas personas que se queman ese día. Siempre está el que pone la maca. Y chequeando que nadie le quite la maca. Y siempre el menos que usa la maca es el que pone la maca. Hay otro que lleva la sillita de playa y siempre se te rompe, está dañado y termina sentado encima de la neverita. Pero el que usted me dice, el que tú llegues, te dice, déjame ver cómo, bueno, nos hemos comprado toallas y te compras las toallas hasta que te venden en la calle. Qué chéveres son, pero esas toallas están chéveres. Siempre una mujer es nube así encima de una botella. Otra mujer con unos senos bien grandes, agarrada de la bandera de Puerto Rico. O una cotorra con una pava que dice Puerto Rico. Y esas toallas, yo no sé qué tienen, pero esas toallas como que no secan, ¿verdad? Tú tratas y tratas y no secan. Sí, guayan, guayan. Yo me acuerdo cuando papi nos llevaba a la playa y compramos esas toallas en la calle. Y cuando terminamos, uno chiquito, tu mamá, te tienes que cambiar aquí. Yo no quiero. Y te tapaban con la toalla. Y tu mamá quería que el carro y tu papá no se llenara de arena. Contra, pero estás en la playa. Entonces te tapaban. Y yo, no me quiero cambiar aquí. Cámbiate que no vas mojado para casa. Traje baño. Y uno enseñándole las rajitas, las nalgas a todo el mundo. Porque ellos se descuidaban siempre. Y siempre te ven las rajitas así, hincha. Aquella señora me está mirando. Cállate la boca y cámbiate. Y después te llevaban al carro y te dejaban los piecitos fuera. Y te cogían con el agua de la nevera. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Para uno no llenar el carro. Te cogían el agua de la nevera por encima de los pies fríos. Y uno. Y después tenías que sentarte encima de la toalla mojada. Llegabas otra vez mojado a tu casa. Te acostabas a dormir. Y al otro día, ¿qué? Enfermo por acostarte húmedo y mojadito. Pero nada, ¿qué pasa? Un día espectacular. Hay muchos que van a las piscinas. Que rápido están averiguando qué familiar tiene una piscina. Pueden ir a cachetear. Entonces se llevan a toda una familia y dicen. ¿Puedo ir para allá? No, claro. Y llegan con días con cipas de cerveza. Es que está en el cachetero. Pero que la pasen espectacular. Yo me voy para Mayagüez. Voy a estar allá en Mayagüez. Con Raymond viene virado. Va a estar el viernes, sábado y domingo. Voy a disfrutar de los amigos de Mayagüez. Allí en el Teatro Yagüez. Así que los espero. Quedamos lentos solamente para el domingo. Así que nos vemos allí en el Yagüez con mi stand-up comedy. Pero vamos a hablar hoy de la playa y a reírnos. ¡Vamos con nuestro hashtag! A ti te cambiamos así con las toallitas también. De atrás una palma. Bueno, con tres toallas. Sí, antes. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Con la colcha. Con la colcha, gritaron ahí. Bueno, el que no tenía dinero para una caseta, montaba una sábana, amarraba las palmas y ahí pasaba el día. Yo nunca me he quedado en la playa en una caseta. Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo dormía bajo las palmas mejor. ¿Y por qué? Nunca había. Nunca había. Ya ahí entra una caseta, parece un caculo. ¿Y boca arriba? Boca arriba, después no te puedes parar. Bueno, pues vamos al hashtag. No, no, pero esto es una... Yo te voy a decir para que tú me digas qué es esto. Ok. Si el avión se sostiene en el aire. Ajá, concéntrate. Si en el avión se sostiene en el aire. Si el avión se sostiene en el aire. ¿De dónde se sostiene el piloto? Vamos. Si el avión se sostiene en el aire, ¿de qué? ¿De dónde se sostiene el piloto? ¿De dónde se sostiene el piloto? En la cabeza. ¿Así ya lo adivinó? ¿Qué? ¿En la cabeza es? Sí, porque ¿dónde sesos tiene el piloto? Sesos de cabeza. Pagan ellos, me lo dije. Ah. ¿Qué tal? Estoy despierto hoy. Estoy despierto hoy. Estoy despierto hoy. Muy bien, Yeye. Para, para, si podemos ir al hashtag. ¿A qué? Al hashtag. Vamos al hashtag. Vamos al hashtag. Bueno, solamente tienen que entrar ahí. Así de sencillo. Solamente tiene que entrar a Guillermo y su amigo en el hashtag. Ajá. En la playa yo. En la playa yo. Iba bien, iba bien. Me tiro para atrás. Ahora. Me tiro para atrás. Porque hay que estar los deseos y las cosas que, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Ahí está usted. ¿En qué playa o qué playa a visitar? ¿Qué piscina? ¿Dónde va a ir? Si va o no va, te tiras para atrás. Hasta en la cama. Hay gente que se tira en la cama para atrás. No, pues para atrás no. Yo lo me tiro. ¿Por qué? No. No, y si hay alguien detrás de mí. Ah, bueno. Mira, mejor arrancamos con la comedia de Raymond y sus amigos. Que mucho, que mucho disfruta el público con nuestros programas. Y el tema de hoy. Y el tema de hoy. Y el tema de hoy. Y el tema de hoy es muy interesante. Pero algo, antes quiero compartir este tema con todos ustedes. Y dice así. Dale, no seas tímida. Rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Con la batidora. La batidora. La batidora. La batidora. La batidora, 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 batidora. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. A mí me gusta de dónde agarrar. Y si no está gordito, yo no lo quiero. Yo no quiero que me lo agarre. Ya yo no tengo chicho. Estoy fit. Gato encerrado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a ambos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, dígame, usted la demanda. Eso es correcto. Ok, su nombre y cuál es la razón de su demanda. Mire, doctora, mi apellido es GER. Mi nombre es Amber. Amber GER. Y su nombre? Amber GER. Ok. Amber GER. Amber GER. GER de apellido. Ajá. Y nombre Amber. Amber GER. Amber GER. Amber GER. Amber GER. Adelante, Chimberg. Ok. Chimberg. Chimberg. Esto es sencillo, doctora. Esto es sencillo. Lo que pasa es que mientras más chichitos él tenía, más a mí me gustaba, porque a mí me gusta de dónde agarrar. Y este no es el hombre con el que yo me casé. Esto es sencillo. Si él no engorda, me voy a divorciar. Muy bien. Yo la felicito a usted porque usted es una persona sin pelos en la lengua. Usted acaba, usted es decidida igual que yo. Usted acaba de decir que usted termina la relación. Y esa es la relación que usted la termina. Eso es correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo era su relación? Eso no es de su incumbencia. Oh, Dios mío. Aunque seas decidida, eso no te da razón a ser malcriada. Te topaste con una malcriada superior a ti. Así que te voy a dar 500 dólares de multa por irrespetuosa, estúpida, imbécil. Contesta la pregunta y avanza. Ok, doctora, mire, yo lo conocí a él hace 10 años y él estaba gordito. Y a mí me encantaba como yo me le pegaba así a él y yo le metía un cantazo así por la espalda y la grasa le hacía... Y se tardaba como una hora en eso menear. Y a mí me encantaba eso, doctora, y obviamente ya no se puede. Por eso yo vivo todo el tiempo dándole como... Dale, mi amor, dale. No, no quiero. No quiero. Ay, qué rico. Qué rico. Está bien calientito. Ok. Ajá. Traga, traga, traga. Sé que te toca hablar, traga. Traga que te toca hablar. No había agua. No había agua, por favor. Estoy ahogado, doctora. Ay, porque ya lo sé. Doctora, ve, ve, por esos chistecitos fue que yo rebajé. Doctora, por favor, usted me tiene que ayudar. No se acerque. Es que me... No, 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 me quedo... Está bien, me quedo aquí. Doctora, usted me tiene que ayudar a mí. Es que esta situación ya me tiene malo, malo de los nervios. Por eso, yo me tuve que poner bueno, bueno, bueno. Ay, ya, osito, por favor. Si yo lo hago porque tú me gustas así. Porque me parece que es sexy, doctora. Así como el sargento de armas. O sea, me encanta así de sexy. Me encanta cuando se me trepaba encima y me aplastaba. Y nosotros hacíamos como jueguitos así con la grasita de la chuleta cuando nos íbamos a besar, como los perritos con los espaguetis. Me encantaba, doctora, pero obviamente ya no se puede. Este no es el hombre con el que me casé. Pues claro, tú tienes que entender que yo lo hice... Otra vez, por favor, llévale, por favor, señor de Edelma. ¿Qué quiero entender? Pues yo lo hice por mi salud. ¿Qué por tu salud? Y para que no me vacilaran más, para que no me... ¡Tígas ahí encima! ¡Tígas ahí encima! Ok, ok, ok. Es que él hace todo lo que uno le diga, ¿entiendes? Ya veo, ya veo. Busca, busca, busca la agua. Sácalas ahí porque ahí va a haber un accidente. Sí. Ok. Tíratela tú, tíratela tú, tíratela tú, tíratela tú. Tíratela tú, tíratela tú. Ok, bien. Ok. Primero es que yo te voy a decir una cosa. Él se ve saludable, él se ve sabroso, él se ve muy bien. Yo lo veo como un papacito, digo, esto no es para que usted se ofenda, ¿entiende? Pero ustedes ven, ¿realmente usted quiere que él esté flaco o que esté gordo? Que esté gordito, doctora. Pero es todo un país libre. Pero es que a mí me gustaban los rollitos como él estaba antes. No, no, otra vez no, otra vez no. Ok, vamos a ver si lo podemos. A mí me gustaba así. ¿Te queda agua? ¿Cuál? Sí. Llévasela. No, no quiero más agua. A ver, no te preocupes. ¿Cuál, cuál, cuál? No. Gracias. Gracias. Ok. A mí me gustaba con rollitos, doctora. Lo quiero gordito. Vamos, vamos a agradecerlo. Dígame su nombre y cómo se defiende. Saludos, doctora. Saludos. Qué bien la ha pasado hoy. No, qué bien. Gracias, gracias. Mi nombre es Aníbal. Aníbal Anza. Y estoy aquí, doctora. Porque ya yo llevo 10 años de relación con esta mujer y lo que hace es vacilándome. Y a mí no me gusta que me esté cogiendo mi grasa. Pero yo no te cojo tu grasa. Es porque a mí me gusta, porque me parece sexy, así como la del pianista. ¿Cómo es? ¿Tú te crees que yo no te había visto? O sea, dame un call. Eso es una persona sexy. Así es que me gusta que tú estés. Usted ve, doctora. Ok, ok. Eso es así siempre. Por eso yo rebajé. ¿Alguien tiene alguna evidencia, una prueba? Claro que sí, doctora. Yo traje aquí una foto. Por favor. De cómo él estaba antes. Para que usted vea cómo yo he sufrido. Vamos a verla. Ay, miren. Vamos a ver esta. Señor director. Tenemos... Él estaba, él estaba así. Así, así estaba. ¿Qué es eso? Mire qué lindo. Soy Jay Fonseca, míralo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver lo que nos tiene que decir. Tenemos al doctor Maicena. Señor Maicena, le pregunto, ¿usted está pendiente al caso de hoy? Buenas noches, doctora. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Willy Maicena, especialista en todo lo que tiene que ver con sexo, porque a quién, a quién, a quién no le gusta eso. Muy bien. ¿Usted está al tanto del caso? Claro que sí. No. Pero usted estaba viendo, porque lo vi ahí parado, viendo el caso. Claro que sí, doctora. Estuve al tanto. Ella le gustan los llenitos y él ya no está llenito. No. Ok. ¿Puede darme, si acaso, una opinión profesional? Claro que sí. No. ¿Me la puede dar? Claro que sí. No. ¿Me la puede dar? Sí. Sí. No. Mira, mejor dígamelo por escrito, porque ya esto de sí, no, ya a mí me está cansando. ¿Por escrito? Por escrito, por favor. Así nos evitamos el sí, no, y vamos al grano en esto. Ajá. ¿Me puede dar la opinión? Ajá. 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 ¿Usted, usted me está entendiendo? Sí. Bien. No. Pero usted puede hablarme del caso de una vez. Claro que sí, doctora. Esto es un caso típico de parafilia. O sea, la dama aquí le gustaba la carne y ahora su compañero le está flaco. O sea, es hueso. Antes le gustaba la carne y ahora es hueso. Esto es un caso claro de parafilia. Sí. No. Ok. O sea, que ella necesita grasa. Ella le encanta la grasa y ya él no le da grasa. Sí. No. Ella, ella, ella le gusta la grasa. Sí. No. 500 dólares de multa al público por decir no. Se le va a estar entreando la boleta al salir del programa. Ella lo que entonces, para concluir con una sola contestación, ella le gusta la grasa y él se puso flaco y no le gusta así. Eso es así. No. Mire, vamos, 250 dólares de multa para usted también, porque usted vino hoy más zafado que nunca. No. No. Sí. Ahora sí. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a... La decisión del caso. ¿Por qué tú no te buscas a otra persona? Eso es correcto. ¿Por qué no se sientan...? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que si él no va a engordar, porque, ¿verdad? No quiere engordar. No, no. Que no quiero más engordar. Mire, por favor. Yo me voy a buscar otro, doctora, porque si él no quiere estar conmigo, pues esto se acabó. Yo me voy a divorciar y ¿sabes qué? Que me voy con ese macho bello que usted tiene ahí, de verdad, que es el que me gusta. ¿Está bien? ¿Qué tú? Mira. Mira. Me lo llevo. ¿Usted ve, doctora? Lo vi, lo vi. Pero tú no te preocupes, porque tú no vas a estar solo en la vida. No. Lo más importante es que si me invitan, voy. Y si me gusta, me quedo. He dicho, gato encerrado. Gato encerrado.